Han pasado siete semanas desde el Díade. Avanzamos tierra adentro para salir de Normandía y asegurar Marigny. Así podremos controlar los caminos y conseguiremos llegar a París. La liberación está cerca. Diría que mis camaradas y yo lo estamos haciendo bastante bien. No lo bastante para Pearson. Él nunca está contento. Puede que vuelva a casa por Navidad, luciendo un par de medallas. Pero primero, debemos tomar Marigny. Smelling, ¿qué pasa con la mota? Smelling habría noqueado a la mota. Ni hablar. Y Smelling es alemán. Le dispararía sin pensármelo. Se apoderaron de su imagen. No tuvo elección. Todos tenemos elección. Ya sabéis que Nietzsche dijo que... Basta de cháchara. Muy bien. ¿Qué tal Luis contra Suga Rey Robinson? Si hablamos del Luis de 1938, Robinson gana sobradamente. Mira quién ha vuelto a por más. Creía que seguías de permiso. No cuando supe que una panda de cabroncetes estaba a punto de tomar Marigny. La estrategia está funcionando. Estaremos en casa por Navidad. No te levantes, veamos. Muy bien. No está mal, ¿eh? Las he visto peores. Me alegra tenerte de vuelta. Aquí de vuelta, señor. Bien, muchachos. Ha llegado nuestra oportunidad. Romperemos el cerco de Normandía. No será fácil. Los setos están muy protegidos y hay presencia de blindados en la zona. Pero si podemos tomar y mantener Marigny, las carreteras serán nuestras. Si Sussman puede con una cuchillada y sigue como si nada, creo que tendremos posibilidades. Apueste siempre a ganador, señor. Por Turner, protegernos es su noble vocación. La guerra tiene la mala costumbre de ponerse en medio. Una herida así tarda ocho semanas en curar. Estoy listo, sargento. Tiene mi palabra. ¿Con qué tu palabra, eh? Para mí no significa nada. ¿Estás bien, eh? Estoy de maravilla, señor. Tienes agallas, soldado. Pero prefiero no verlas. ¡Tanques en marcha! Sujetaos, chicos. Va a ser movido. Dime algo que no sepa. Creo que le gustas a Pearson. Como un filete a un león. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Parece que lo llevas bien. Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos. Ah, Pearson no permite la diversión. ¿Sabes por qué siempre está encima de ti? El paso de Kasserine. Perdí a mis mejores amigos allí. Sí, le valió un artículo 15 y una degradación. Le tocó ser el tipo duro y sus hombres pagaron el pato. La misión fracasó. Una masacre. Los nazis los mataron. Sobrevivimos porque no tuvieron tiempo de cortar la salida al oeste. Casi lo perdimos todo por culpa de ese hijo de perra. Y Turner aún no lo ha superado. De hecho, fue uno de los que lo denunció. Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón modélico limpiará su nombre. Amén, hermano. Sí, lo vas pillando. Por eso nunca se atendió. Mataría por limpiar su nombre. ¿Sabes por qué mataría? Por una buena comida. Pero si acabas de cenar. La mierda enlatada no cuenta. Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción. El ataúd abierto no es opción. Hey, ese es el hijo de alguien. Nah, es un cartófel. Daniels lleva razón. No todos son malos. Nos dieron a Kepler, Mozart... Dale, pollón. A Marlene Dietrich. Eso ya me gusta más. Y no olvidéis sus inventos. La imprenta, el microscopio electrónico... ¡Las salchichas! Me parto de risa. ¿Oís eso, muchachos? ¡Viene hacia aquí! ¡Se aproximan estucas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Desdecajad los tanques! ¡Tanques enemigos! ¡Fuera de la carretera! ¡Medio vuelta, moveos! ¡Vamos! ¡Hay que proteger los tanques Sherman! ¡Hay fuego antiaéreo en la lejanía! ¡Capturemos uno de sus cañones antiaéreos para derribar los estucas! ¡Ametralladoras en el granero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las ametralladoras! ¡Blanco, izquierdo y derecho! ¡Vamos, vamos! ¡No os detengáis! ¡No os paréis! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Pranjero acelerado! ¡Avanzada hacia el Joppo! ¡Debemos encontrar los tanques! ¡Separaos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Están huyendo! ¡Seguid presionando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Al suelo! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Estamos cerca! ¡Esos Stukas destrozan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Ahí está el cañón! ¡Liquidemos a los Kartoffel y ayudemos a nuestros tanques! ¡Suscríbete! ¡Va del antiaéreo y derribad los Stukas! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡Un disparo, Daniels! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Cardofel no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Tres en punto! ¡Está cayendo! ¡Aquí están! ¡Cestukas atacando nuestra posición! ¡Uno! ¡A las diez, arriba! ¡Está cayendo! ¡Dos en punto! ¡Eso es todo! ¡Un dos! ¡Tres en punto! ¡Arriba! ¡Son demasiados! ¡Mucho ojo! ¡A las once, arriba! ¡Vale, Daniels! ¡No quedan más! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Eh! ¡Es Pérez! ¡Eh, Pérez! ¿Estáis bien? Le dieron a mi colega Mils en la emboscada Pero se la devolvimos El enemigo se ha atincherado con cañones, Pak Hay que destruirlos Vale, Pearson Vaya al huerto con un equipo y tome una posición en alto Cuando hayan debilitado los Pak Lanzaré el ataque principal con Pérez ¡Sí, señor! ¡Daniel, Susman, conmigo! ¡Vamos! Pérez dijo Pak 38 ¿Qué diablos es eso? ¡Artillería alemana! ¡Mata tanques! ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer contra mata tanques? Me estaba preguntando lo mismo Es uno de los nuestros Un P-47 ¡Maldita sea! ¡Ojalá hubiera llegado el antiaéreo antes! No es culpa tuya Son civiles Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Aquí tenemos una posición estratégica Estamos luchando contra nazis ¡Saca tus prismáticos! Son Pérez y sus muchachos Se dirigen de cabeza al infierno Hay que dar duro a los artilleros de los Pak ¡Juego a discreción! ¡Veo dos Pak! ¡Daniel se acaba con esos artilleros! ¡Coge ese fusil de precisión! ¡Daniels! ¡Artilleros del primer Pak abatidos! ¡Queda uno! ¡En ese Pak 38 hay un artillero! ¡Dispara a nuestros tanques! ¡Están intentando maniobrar! ¡Artrilleros del Pak 38 abatidos! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡Acribillemos al resto de cartófeles en las trincheras! ¡Me lo he cargado! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Le he dado! ¡Están intentando maniobrar! ¡Despejado! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! ¡Todos detrás de los tanques! ¡Todo el mundo detrás! ¡Detrás! ¡Agrupáos detrás de los tanques! ¡Usemos a los rinocerontes! ¡Todos los tanques adelante! ¡MC 42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Usad los tanques como cobertura! ¡Los cartófeles huyen de las trincheras! ¡Gracias! ¡Humo va! ¡MC 42! ¡Quedaos detrás de los tanques! ¡Sad los tanques como cobertura! ¡Los cartófeles huyen de las trincheras! ¡No pásale mala! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG42! ¡Fuego! ¡Seguid moviéndoos con los tanques! ¡Quedaos tumbados, tanques! ¡Despejado! ¡Algo nuevo! ¡Avanza! ¡Hay más al menos de este riesgo! ¡Fuego! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Cartón a la destrucción! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ah! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Forteo! ¡Seguid avanzando! ¡Los atascos! ¡Anti aliado destruido! ¡Fuego de Pac-38! ¡Hay que vigilarlos! ¡No podremos avaltar si no destruimos los Pac-38! ¡Vamos a por vosotros! ¡Fuego de Pac-38! ¡Está bien! ¡Vamos a por vosotros! ¡Vamos a por vosotros! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Botiquín listo! ¡Necesito el botiquín! ¡Voy! ¡No hay información! ¡Volviso! ¡Volvamos! ¡Fierda! ¡Fierda! ¡A mi me envidió! ¡Cercame la escalca! Daniels, coge un fusil con mira y dales a esos PAK. ¡Veo tres cañones PAK! ¡Da a los depósitos! ¡No más enemigas! ¡Daniels, dispara a los depósitos! ¡Da a esos depósitos, Daniels! ¡Daniels, dispara a los depósitos junto a los PAK 38! ¡Muy bien, dos más! ¡Daniels, sigue así! ¡DANIELS, dispara a los depósitos! ¡Veo tres cañones PAK 38! ¡DANIELS, se mueven! ¡Despejad esas trincheras! 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 ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Pearson, suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡Necesito el botiquín! ¡Vienen por el sureste! ¡Lanza a las doce! ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡Me lo he cargado! ¡Se está hirviendo! ¡Alto el fuego! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aquí eres al suelo! ¡La cabeza abajo! ¡Eh! ¡Es Turner! ¡Están bien! ¡Teniente! ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Vale! ¡Atención! Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor, no nos quedan puertas ¡Sáquenlas de donde sean! ¡Sí, señor! ¡Mierda! Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pirson nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! Se quedan sin tiempo ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! ¿Cómo se va a Amariñí? ¡Sigue esta carretera! ¡Esta siguiente aldea! ¡Furba grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Atenso a los cartófeles retirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Atenso a los cartófeles retiradas! ¡Adelante! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acarralados! ¡Pisa a fondo! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡No es recto! ¡Aguanta! ¡Todo la derecha! ¡Mierda! ¡Sussman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Chips enemigos! ¡No me ocupo! ¡Chips alemanes delante! ¡No los contestaremos! ¡Mucho más! ¡Se le cuenta con los ojos! ¡Carretera cortada! ¡Hay un fuego! ¡Agárrate! ¡Tropos enemigas en la casa de la derecha! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡Me acompañó a Charlie! ¡Están en nuestra casa! ¡Están por toda la casa! ¡Más enemigos! ¡Fuerza izquierda! ¡No pares! ¡Eso es todo! ¡Están retrocediendo! ¡Acaba con el resto! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡No! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! ¡Todos aquí! ¡Hay que dejar de reunirlos así! ¡No se ablande conmigo, Murphy! ¡Gracias por aparecer en el momento justo! ¡Eso al Capitán Davis! ¡Serán sus órdenes! Bueno. Demasiado tarde para avanzar. Descansemos un rato. Disculpe, señor. ¿Sí? La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios. ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro. Y reserva una habitación en el Ridge. Señor. ¿Estás asustado? Preocúpate de tus asuntos. Como por ejemplo, si podrás luchar mañana. Estoy bien, sargento. Daniels. Vigílalo. El orgullo es más que peligroso. Es letal. Descansad, chicos. Tomaremos mariñí al alba. No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman. Aguanta bien, teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos. Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil... Te equivocas. Gracias. 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 Gracias.